¿Cómo se luchan desde el PIT-CNT? Estamos luchando desde adentro del PIT-CNT. Nuestra propuesta es generar una plataforma reivindicativa que contemple las necesidades de los trabajadores, nuestra, que nosotros somos trabajadores activos, todos los dirigentes sindicales del SOIMA, que contemplen nuestras necesidades, nuestro bolsillo, sindicato que no lucha por salario, no puede llamarse sindicato, y que la lucha sea desde el PIT-CNT, porque somos solidarios. OSTM, es la organización sindical, esa que estamos mencionando, traicionó a los trabajadores por todas estas cuestiones que dijo Guillermo. Ese beneficio que le llaman esos, es un incentivo por productividad que no se logró, son migajas que tiró la empresa después de dos años de luchas que ellos traicionaron. Y bueno, nosotros queremos armar una plataforma reivindicativa, llamar a todos los compañeros del UMIN a afiliarse de todas las empresas que están en la rama, afiliarse al sindicato que es del PIT-CNT, la herramienta histórica de la clase obrera que nuclea a todos los trabajadores sindicalizados, y solidarizarnos con el resto de las luchas, porque hace poco también hubo un paro parcial, y estos muchachos dijeron que no sabían cuál era el motivo del paro y mintieron con el horario del paro desmovilizando a la gente del UMIN. Y bueno, dentro de otras cosas, queremos también solidarizarnos y mandar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido, que fue lamentable el hecho, y condenar que la empresa no puso transporte a los compañeros que se retiraron en ese momento, el SOIMA se tuvo que hacer cargo porque nadie más hizo cargo, pusimos vehículos personales para llevar a compañeras y compañeros de la ruta a las 2 de la mañana, pasamos por la jefatura ahí y le pedimos ayuda a la policía y dijeron que no podían poner patrulleros, llamaron a la caminera y creo que acompañó un poco la marcha, más de 50 compañeros caminando de madrugada, y tal, y nosotros pusimos el transporte. Esa es otra reivindicación, viste, que pongan un transporte de emergencia, tenían camionetas estacionadas y no nos dieron la llave, por ejemplo, para que algún elevadorista o algún conductor maneje. Y bueno, nuestra plataforma que venimos trabajando, desde el comité de base, que incluye el pago por antigüedad, que se da en otros lados, como en el frigorífico, en la intendencia, en Comta también creo que la dan, pago por rotatividad, porque son 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, y 8 horas para vivir la vida, y con este horario rotativo que tenemos en planta, al menos, bueno, no se puede, porque no podés estudiar, no podés tener otra changa, te condiciona en la vida, que se nos dé algo de plata, porque esta empresa tiene ganancias multimillonarias, y bueno, hasta va a abrir una planta nueva, queremos que nos tire algunos mangos más, y bueno, todas las empresas, la Cámara Empresarial de la rama, que suelte más plata, pero para eso no decimos promesa, ni esperamos que caiga nada del cielo, queremos armar a los trabajadores, crear músculo sindical, ponernos en pie de lucha, y ganar más dinero para los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. Bien, los trabajadores que quieren ubicarlos, no solamente de LUMIN, sino de alguna carpintería, alguna otra empresa relacionada con la madera, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen alguna sede? ¿Podés repasar sobre eso? Sí, tenemos la sede que queda, es el mismo local del Zunca, que es compartido con el Zoyma, que queda por Ituzangó, ya no es más en Afe como era antes, allí enfrente donde está el Mono Persa, por allí, el nuevo local queda pasando la pizzería de Vico, allí por Ituzangó. Llamamos a afiliar a todos los compañeros de la rama y de LUMIN a nuestro sindicato, que es el sindicato, y como es, también hay una lucha central que se viene ahora, que es el plebiscito por la reforma de la seguridad social. Nosotros como Zoyma, llamamos, y como comité de base también, llamamos a la juntada de firmas por bajar la jubilatoria de 65 a 60 años, eliminar la SAFAP e igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional.